¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno chicos, bienvenido al primer video ¿Qué es esto? Después de nuestra hermana, después de la hermana Hoy vamos a hablar sobre algo relacionado con la hermana Porque si no has visto un video de nuestra hermana, ve a ver y ve a ver Y en la noche decidimos hacer Y en la noche decidimos hacer nuestra hermana Lo que queríamos, porque la hermana en la hermana Era un poco... ¡Ugly! Bueno, si quieres saber más sobre esto, ve a ver el video Y en este video te explica exactamente lo que tienes que hacer Para tener nuestra hermana perfecta hermana Como ustedes pueden ver en la hermana, ¿verdad? Sí Así que cuando pensamos de nuestra hermana Quieramos muchas cosas Quieramos algo hermoso Quieramos en este lugar En el otro lugar Pero todo sucedió tan rápido Y en el otro lugar Que no tenemos trabajo, no tenemos... No tenemos... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En Burger King En McThorne En ambos de los dos En ambos de los dos El drama empezó ahí, ¿verdad? Sí, pero queremos hacerlo en el hogar En el hogar O sea, nos decimos Que nos decimos Que nos decimos que queremos hacer nuestra hermana En el hogar Y nos preparamos los hamburgues Y todo Y todo el mundo está feliz Y es así Pero no La primera guerra Empezó cuando la familia de Thomas Empezó a complicar Porque queríamos hacer la hermana Después ya En Burger King Porque Jesús no es tradicional Esto va a ser ridículo Esto es el otro Sin embargo Nos cambiamos nuestras mentes Y nos decimos Que vamos a tener Un lunch O un mes O un mes Y no podíamos estar ahí Por mucho tiempo También Las tablas Estas están separadas Son cuatro personas Y no podíamos estar juntos Todos Así que nosotros Comenzamos la idea De hacerla En mi mamá Rooftop Que es súper grande Sin embargo Ella había muchos planes Y todo Eso fue otro problema Porque cuando nos decimos La idea De hacerla En la cosa de su mamá La gente empezó a complicar Pero No hay lugar 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 Todo Mi mamá Era como Tú puedes hacer lo que quieras Pero No hay lugar Ella dijo Tú puedes hacer lo que quieras Pero No 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 pero pensamos de hacerlo para la lucha otro drama porque todo el mundo estaba pensando pero estaría super hot, super dis, super deodorante y tu mamá dice que puedes hacer lo que quieres y pensamos de poner algo para cubrir la sangre y tener un poco de sombra pero sería demasiado complicado así que llegamos con la idea de hacerlo en la noche así que podríamos tener luz y todo y estaría más bonito porque vamos a poner un poco de luz en el topo y las cosas cerraron la estructura y la atmósfera de la lucha sería algo súper bonito y en el final es lo que sucedió pero hemos tenido muchas cosas antes y además era la muerte de su hija, la pequeña Sara y la persona dijo que nadie es la muerte de los niños o que queríamos hacer la muerte de su hija porque era una confusión todo lo que queríamos hacer era una confusión en resumen, era eso si queríamos hacer la muerte de su hija si queríamos hacer la muerte de su hija si queríamos hacer el McDonald's todo el mundo se complica así que pasó tuvimos una pelea con nuestros padres sí no una pelea pero como ellos querían algo y nosotros queríamos algo en nuestra esposa y está bien y no si querían ayudar podrían decir sí, te voy a ayudar si querían hacer algo más fácil pero no no es lo que sucedió estuvimos dos días más o menos sin hablar con nuestros padres y ellos no hablaban con nosotros porque no queríamos hacer en el restaurante que ellos querían y no queríamos hacer eso porque no era nuestra decisión y en el final era nuestra esposa ¿sabes? queríamos hacer una fiesta ¿por qué? queríamos hacer una ceremonia porque en el tema del ajuntamiento el árbol el árbol era algo así muy simple simplemente solo iba allí y terminamos queríamos hacer una ceremonia y todo así que hacer divertido con nuestra familia ¿sabes? incluso si todos querían una cosa queremos hacer otra cosa y eso ya está continuamos limpiamos la roca limpiamos las plantas construimos la estructura de mi padre donde colocamos las plantas si no lo han visto si no lo han visto lo han visto lo han visto no lo han visto no lo han visto no lo han visto no lo han visto que es como una cosa blanca para ponerlo en el fondo todos estaban bien con eso como bueno estaban bien porque sabíamos que la esposa estaba en un par de días y todavía continuábamos con eso así que no podíamos cambiar nuestra mente sí es lo que pensamos nuestra esposa es una decisión que todos tenemos que mostrar cómo va a ser no es su madre su madre su padre su madre su madre su madre su madre o nadie de mi familia en nuestra casa no necesitamos por la ayuda en ese sentido solo nos decimos por la vida pero no algunos días antes de la esposa hicimos una cena mi padre dice vamos a tener una cena en ese lugar y ella empezó como escucha no 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 y en la noche hicimos lo que queríamos en la casa de su madre yo no quería ir al restaurante porque es mi esposa no no y yo no quería que nadie quiera lo que queríamos pero ok no 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 Queremos agradecer a Natalia por nos dar las líneas. Queremos agradecer a mi mamá por nos dar las líneas. Queremos agradecer a Mike Gasson por nos dar las líneas. Queremos agradecer a ti por la historia de la chingulina. Queremos los líneas que necesitamos. Sí, tienen líneas, ¿sabes? La cosa es que todos los líneas que tuvimos eran blancos. Esas eran blancos. Así que llegamos con la idea de ponerlo dentro de la estructura. ¿Cómo se ve en el video? ¿Sabes? Fue complicado hacerlo. Fue complicado tener esto con la familia. Pero este fue uno de los grandes problemas que enfrentamos. Llegar con su familia porque quieren hacer lo que quieren y no lo que queremos. Y también, en nuestra mente, tuvimos una idea clara. Y era poner la hoja, la hoja, en la parte de la estructura. Ahora, cuando probamos eso, se veía horrible. No se veía horrible. Es que no tenemos ningún material para hacerlo. Sí, era transparente. Así que llamé a mi mamá. Ella es un jardín. Y dije, escucha. ¿Verdad, crees que podrías obtener unas becas de plantas o las leaves de las plantas? Y ella estaba diciendo, OK, ven aquí mañana y voy a obtener algunas para ti. ¿Cuántas quieres? ¿30? Y Tomás dijo, no, 30. No, no. No, no. Tastes bien. Entonces, vamos y elegimos 10. Lo que no sabíamos era que no necesitábamos los, porque llegamos con la idea de cubrir la estructura con las plantas. Yo creo que era la perfecta idea. Lo que pasa es que se veía un poco. Y fue el día antes que poníamos las plantas. Porque, otra cosa, mi mamá no nos dejó hacer nada hasta el día antes. Sí. Porque ella dijo, no. 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 que mi mire no importa como hacer, yo tengo que hacerlo En el final, nosotros... ...nos maravimos en el horno ...nos tenemos el chico y después del chico yo, él y sus cohetes construyendo todo el resto de cosas el estructura y todo para la girlfriend En la noche nos hicimos el parto de la noche y todo el día en el horno es que yo y él limpar música todo, ¿sabes? porque construimos, limpiamos entonces lo que es que llegamos el día de la wedding muy rápido para ir a comprar más pantallas y fuimos a poner más pantallas una hora antes de la wedding y también el día antes de la wedding cuando colocamos todo en lugar para ver cómo se veía mi familia vino y estaban como ¿estás seguro que quieres hacer esto aquí? puedes hacer esto en tu encuesta va a ver mejor y todavía teníamos tiempo ok, se veía horrible porque no sé qué hicimos pero hicimos la magia y nos hicimos muy hermosa en el día de la wedding y el día antes era tan horrible que yo pensaba que no iba a llevar gente aquí también quiero agradecer a mi familia por darme las pantallas para ayudar a esto porque en el final nos hicimos un poco más como un beijo y en el final se veía muy hermosa ¿sabes? no teníamos dinero así que teníamos que hacer algo sin gastar dinero y luego lo hicimos y fue totalmente perfecto creo que en total lo que gastamos en la wedding en la celebración de la wedding fue 50 euros porque con la comida no 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 porque porque no muchos no la buena cosa de la historia es que incluso si todos critican nuestras ideas todos amaban la wedding nosotros tuvimos mi mamá, el jardinero haciendo la ceremonia de nuestra wedding porque queríamos salir con mi mamá y con mi mamá mi papá no quería hacer nada porque no quería ser la atención nosotros tuvimos mi mamá 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 hablábamos mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá y nos dijimos ok podemos pedirle a Mayão para hacer la ceremonia así que creamos todo que ella tenía que decir y nos hicimos muy orgullosos porque la gente estaba en el pecho y la gente estaba en el pecho y la gente estaba en el pecho no es fácil porque tenemos muchos problemas principalmente con tu familia para hacer esto posible pero tenemos el acuerdo y lo hicimos y lo que nos hicimos y lo que ustedes pueden ver en el video y nos hicimos totalmente nos hicimos ya sabes fue súper simple pero nos hicimos con nuestra cabeza con nuestra cabeza con nuestra cabeza y con las mejores intenciones que puedan y y vamos planar hacer esto en Brasil también una ceremonia para mi familia ¿sabes? si si entonces voy a hacer una ceremonia sola sin vosotros pero es eso pero es eso chicos lo hicimos lo hicimos vamos a intentar lo mejor hacer esto en un año o menos y es eso chicos estamos ahora ¿no? 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 me preguntó ¿ne? ¿só? si Gracias por ver el video.